Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene lugar después de que Europa accediera a aumentar el límite del déficit fijado para España y que eso se traduzca en un aumento de este para las comunidades autónomas. Una flexibilización que permitirá a las comunidades contar con más fondos. 200 millones en Castilla-La Mancha, según calcula el PSOE, que pide al Gobierno los invierta en un plan de empleo dirigido a las familias con todos sus miembros en el paro. Mientras que el Ejecutivo regional exige a la oposición prudencia y disculpas, ya que aseguran que todavía hay mucho que pagar de la etapa socialista anterior y en materia de empleo creen que se están dando los pasos adecuados. Eso significa que no podemos tardar ni un segundo más en que esta región ayude a los desempleados. Eso significa que la presidenta de Castilla-La Mancha tiene que esta tarde mismo anunciar que los desempleados de Castilla-La Mancha van a tener un plan de empleo y que pueden contar con medidas que hasta ahora el Gobierno regional no ha puesto encima de la mesa. Yo creo que en materia de empleo, a pesar de la dureza, a pesar de lo que queda por hacer, a pesar de las dificultades heredadas, creo que estamos, con toda humildad, déjeme que lo diga, con toda humildad, creo que estamos en un camino correcto, con toda humildad. Y algunos simplemente lo que hacen con esto es pura demagogia después de haber dejado esta región en la ruina y en unas tasas de desempleo inaceptables. El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, acude a la cita con el aval del cumplimiento del objetivo de déficit en la región y convencido de que esto reporta ya beneficios a Castilla-La Mancha.